Tres dotaciones del parque comarcal de Bomberos de Lucena, una ambulancia del servicio de urgencias y efectivos de policía local y nacional, han participado desde las ocho y media de la mañana de este miércoles en las labores de extinción y ayuda a los vecinos en el inmueble número 7 de la céntrica calle Juan Valera de Lucena, en cuya tercera planta se ha producido un incendio. Según ha confirmado el concejal de Seguridad Ciudadana, José Pedro Moreno, el fuego solo ha afectado a la cocina de una vivienda y ha sido prácticamente extinguido por los propios miembros de la familia. No obstante, como consecuencia de la densa humareda, ha resultado afectada una mujer que ha sido atendida por los servicios sanitarios del 061 en la azotea del edificio por inhalación de humo tras presentar una crisis de ansiedad. El tráfico ha quedado cortado en esta céntrica calle de la ciudad, ocupada por los vehículos del parque de bomberos que han desplazado al lugar de los hechos un vehículo autoescala junto al resto del operativo. Tras controlar el foco del incendio, los bomberos han procedido a airear el edificio pudiendo volver los vecinos a su vivienda. Escuchamos al concejal de Seguridad Ciudadana, José Pedro Moreno. En la calle Juan Valera, en un tercer piso, una señora se ha dejado la cafetera encendida, la pobre se la ha olvidado, vamos, la pobre la mujer se la ha olvidado y bueno, se ha prendido con algunos muebles, no ha sido de gran, afortunadamente lo han apagado ellos, las familias, pero claro había mucho humo y había una crisis de ansiedad, como han llegado los bomberos, ha llegado la policía local y nacional y lo que se ha hecho ha sido que la mujer con su hijo se ha subido arriba, estaba un poco nerviosa, ha venido el 061, se ha tranquilizado, se ha extraído todo lo humo y ahí ha quedado, afortunadamente no ha habido más. ¡Gracias!